Muy buenas a todos y a todas, soy Joan Moreno, orientador de la asesoría laboral del Centro 14 y de la Fundación Nova Feina. Nuestro servicio de asesoría sigue activo, aunque no de forma presencial, sí que podéis consultar todas vuestras dudas puntuales o solicitarnos orientación laboral o formativa en los siguientes datos de contacto que os vamos a facilitar. En primer lugar, sí que deberíais tener en cuenta que hay mucha formación online, es decir, tenemos tiempo disponible en nuestra casa y podemos aprovechar para hacer cursos online y ver qué opciones tenemos también de cara al futuro, porque ha habido muchas formaciones interrumpidas, presenciales, ha habido contratos de trabajo interrumpidos y es un buen momento para reciclarnos un poco y buscar formación online. Si me contactáis, yo podría pasaros algunos links en base un poco a lo que busquéis, ¿vale? Por otra parte, es tiempo que podéis aprovechar para mejorar vuestras herramientas de búsqueda de empleo, empezando por el currículum, continuando por una carta de presentación o incluso empezando a crear o trabajar o incluso actualizar vuestra marca personal, marca profesional que aparecerá en las redes sociales como LinkedIn, Facebook o si tenéis algún tipo de blog, ¿vale? Dedicad un poco de tiempo al día o a la semana para todas estas cosas, porque aunque el mercado esté parcialmente paralizado, en algún momento es obvio que volverá a abrir sus puertas y volverá a necesitar contratación y a necesitar reincorporaciones. Entonces tenemos que estar preparados y preparadas para cuando llegue ese momento. Aunque si trabajáis o os dedicáis a algunos sectores específicos, sabéis que como sectores de primera necesidad, podéis continuar con vuestra búsqueda de empleo desde ya. Me están llegando consultas y preguntas, sobre todo de gente a la que le ha afectado un ERTE. Bien, lo que debéis saber si os ha afectado un ERTE es que no sois vosotros quienes gestionáis todo ese tema de los trámites. No tenéis que ir a la oficina de empleo, sino que de esos trámites se va a encargar vuestra propia empresa. Y por otra parte, os preguntáis si vais a cobrar vuestro sueldo. Bien, lo que cobráis no es un sueldo, es una prestación contributiva. Es decir, que en base a las horas que realicéis por contrato, las que estéis dados de alta en la seguridad social, cobraréis una parte proporcional, ¿vale? Según la empresa que haya hecho el ERTE, si tiene menos de 50 trabajadores en plantilla o es más grande y tiene más de 50, se encargará de pagar una parte de esta prestación que cobraréis. Tenemos que estar relajados, tenemos que estar calmados y calmadas. Esta situación es nueva para todo el mundo y tenemos que adaptarnos a ella. No está en nuestras manos el tema del confinamiento. Sí que está en nuestras manos la responsabilidad de no salir de casa o salir solamente para lo justo y necesario. Si todos y todas colaboramos, todos y todas estaremos en la calle antes y podremos retomar nuestros proyectos de formación, de búsqueda de empleo o incluso de emprendimiento y creación de empresas. ¿Vale? Cualquier duda o cualquier cosa, puntual, orientación, podéis contactar conmigo, estaré a vuestro servicio, incluso no solamente por email, sino que si contactáis os podré llamar, hago atención telefónica y también puedo hacer alguna videollamada, comúnmente conocida como Skype. Y bueno, eso es todo. Un saludo para todos y todas aquellas jóvenes que están impacientes en casa por salir y sobre todo por buscar empleo y desarrollar su proyecto profesional. ¡Hasta luego!